Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les voy a enseñar cómo comprar un lector point de mercado pago, el point blue, el más económico de mercado pago, pero que además te va a incluir un descuento de 330 pesos. Esto quiere decir que lo vas a comprar a un precio súper bajo, además lo vas a poder pagar a meses sin intereses y además te va a incluir lo que es el kit QR. Y lo más importante, el precio como tal tan bajo está directamente, la compra la vas a hacer directamente con mercado pago, por lo cual no vas a tener problemas con ningún revendedor. Entonces vamos a ver cómo es cómo puedes comprar ese dispositivo a un precio muy bajo. Como puedes ver, este es el point blue. ¿Qué pasa con el point blue? Que el point blue necesita de un celular para funcionar correctamente. Aquí tienes lo que es el point blue, lo conectas vía bluetooth con tu teléfono celular y ahora sí vas a poder cobrar. Recuerda que está el point air, que este el point air te sirve para que ya no necesites un celular y el point smart tampoco necesita un celular y además tiene una impresora para que imprimas comprobantes de tus ventas. Vamos a ver cómo puedes comprar el point blue de mercado pago al mejor precio. Lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace que te dejo en la descripción de este video. Es importante que ingreses desde ese enlace. ¿Por qué? Porque así vas a conseguir el descuento. Si tú ingresas directamente desde mercado pago no vas a encontrar este descuento. Como puedes ver aquí dice un descuento de 330 pesos y únicamente te va a costar el lector 169 pesos. ¿Qué es lo mejor de todo? Que lo vas a comprar directamente en mercado pago. Aquí puedes ver que es la página oficial de mercado pago. Aquí está el candado de seguridad. Yo no soy revendedor. Yo no le vendo a nadie. Oye, esta es la página oficial de mercado pago por lo cual te garantizan que te llegue el mismo día o a otro día dependiendo de dónde te encuentres. Además de que puedes pagar a meses sin intereses y además de que cuentas con la logística de lo que es mercado pago. Porque Mercado Libre es quien se va a encargar de llevarte tu terminal point ya que lo estás comprando directamente con ellos. No con revendedores. Aquí dice entrega rápida al comprar de lunes a viernes de 9 a 17 disponible en Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Pachuco. Esto quiere decir que te va a llegar el mismo día siempre y cuando te encuentres en estas ciudades. Después sí te va a llegar, no te preocupes, pero se va a tardar un día o dos días. Otra cosa importante es que vas a tener el kit QR para poder cobrar en tu negocio si lo compras directamente desde el enlace que te dejo en la descripción. ¿Qué es el kit QR? Bueno, vamos a la parte de abajo y aquí está el kit QR. El kit QR es un stand que tú pones en tu negocio para que las personas simplemente escaneen este código y se conecten a tu cuenta de mercado pago y te compren. Inmediatamente te van a poder pagar a tu cuenta de mercado pago sin la necesidad de utilizar la terminal. Simplemente tú les vas a cobrar directamente por código QR. Esto es muy, muy importante para optimizar toda la velocidad de tu negocio. Además de que tus compros siempre están protegidos, el dinero de tus ventas genera rendimientos. Lo vas a poder invertir en el fondo de mercado fondo para que obtengas rendimientos y no se pierda valor. Y lo más importante, obviamente vas a poder ofrecer muchas formas de pago extra a tus clientes. ¿Cómo lo puedo comprar con este precio tan bajo de $169 pesos? Lo único que vas a hacer es darle aquí a comprar ahora. Recuerda comprarlo desde el enlace que te dejo en la descripción. Y aquí puedes ver, dice, ingresa con tu cuenta de mercado pago, mercado libre o sin cuenta. Si tú tienes una cuenta de mercado pago de mercado libre, le vas a dar aquí y vas a ingresar tus datos. Pero si no tienes una cuenta de mercado pago de mercado libre, le vas a dar aquí, continuar sin registrarme. Vas a poner un correo electrónico, tu correo electrónico real. Recuerda que vas a realizar una compra por internet. Aquí tienes que poner tu nombre, tu código postal, tu estado, todos los datos que te pide aquí. Y vas a comprobar lo siguiente. Como puedes ver, el producto cuesta $499 pesos. La tarjeta de mercado pago va a ser gratis. Y la compras desde el enlace que te dejo en la descripción. Además de que incluye el código QR que se vende por separado. Tú lo puedes comprar por separado, pero si lo compras desde el enlace te va a venir gratis. Además de que viene con un cupón de descuento. Bueno, además de que aquí vas a comprobar el cupón de descuento que te digo con los $330 pesos de descuento. Y aquí puedes ver que el envío va a ser gratis. En total simplemente vas a pagar $169 pesos que además puedes pagar a meses sin intereses. Comprueba esto para que compruebes que realmente te va a salir a ese precio. Una vez compruebes todo esto, le vas a dar clic a continuar y vas a llegar a lo que son las formas de pago. Vas a poder pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. También vas a poder pagar con tarjeta de val. También vas a poder pagar en un OXXO. O vas a poder pagar también con tu dinero de mercado. Si tú ya tienes una cuenta de mercado pago con fondos. Bueno, vas a poder pagar con tus mismos fondos de mercado pago. Bueno, entonces...